El otro papel que llevas es una preparación, solo esta compañía es la Ryan, Ryan es que hace esto y esta compañía es que solo el papel, esta es la compañía, Ryan, es la compañía es la que exige, es poco de papel. Y para ti es mejor esta compañía que exige tanto estas cosas, es la que van al papel, para mi esta compañía es buena porque hacen una, o sea, hacen la casa un tiempo, no le venden al cliente cosas chatarras, le venden algo bien hecho. Y esto es bueno, porque no se trabaja, quedan para abajo bien hechos para mostrar. Si, es tan fácil, le va a filtrar el agua si a esta. Si. Este si es grandísimo, pasa para abajo bastante, este papel largo. Si. Con las trampas que vos me das. De las que nos sobran el gusto. Si. Si bien. Ahí las engasas bien te agitan. A los te agitan le pongo, Luis. A los te agitan bien, bien aprovechados. Y me chingo los botan, vea. Me chingo los botan, todo lo que sobra. Me chingo los botan, pero si yo los necesito. Si. Si. La compañía me, me da de una, de otra grapa, pero. Si estas grapadoras son mejores. Si. 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 Aquí va el sable, ¿dónde está? Ah, está bien el sable. Aquí está. Ajá. No me voy a agarrar al sable. Aquí va uno. Aquí va uno. Aquí va uno. Aquí con la cajita. La cajita lo estamos corriendo. Esto lo estamos corriendo. Esto lo voy a tener templado aquí para que... Enmallar esta primero. Ah, no, pero para enmallarla tienes que traer luz, ¿vá? Tienes que traer luz para enmallarla. Sí, con el chivo. Lleva el lino. Los clavos que se ponen. Sí, pero ¿a dónde habrá luz? Esta casa ya tiene. Sí. Un toma corriente ahí a ver. Ya vamos a poner ahí entonces ya. Lo que estamos preparados. Ya va. Dónde está no. Dروla de pincel. Aquí ya vamos. Lo repito ya. Ahívamos. Buenas tardes. como no pues claro que si pues pero como la lesión que tuve acá por la pierna que se lesionó por andar en el fútbol pero todas las cosas pasan para bien para bien pues para bien porque ya fútbol ya no más ya no más fútbol y y y y y y y y ahí va hasta abajo cabalito ya abajo nos agarra la grapa que es concreto no, ahí no se la puede poner porque se arruina el grapador si se arruina el grapador ahí va quedando todo eso es lo que va a llevar piedrita es un procedimiento que lleva con bien es un proceso, procedimiento grande pues no es solo así de en papel y vamos a las piedras sino que después de esos dos papeles todo este que va con el whisky los whisky ahí se detiene la piedra después los papeles después viene la malla por la imagen la malla va pegada con clavos con clavos de chingo como todas estas paredes son de empleo y después de la malleta viene la ahí si ya viene una capa de cemento y después viene la la ya después de eso ya tiene que esperar un poco con el seque y después para la piedra ya pues así que ahí está la paleta de piedra ahí está todo el materialito así que los vamos despidiendo y vamos a seguir aquí con el proceso y vamos a ver y vamos a seguir y vamos a seguir y vamos a seguir Gracias por ver el video